Hermanos Puertas, si los mandamientos y las leyes son para los judíos, entonces nosotros no estamos obligados a cumplir otros mandamientos, ¿o sí? El mandamiento que resume en todos los demás mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de Dios son para sus hijos. ¿Qué hijo no quiere obedecer a su padre? Tiene que ser un hijo maluco. Los mandamientos de Dios no son gravosos y se resumen en esas dos sentencias. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo.